Muy buenas noches a todos los presentes, les habla Fernando Urcago, director del Departamento de Derecho Laboral de la Estudidad Social de la Corporación Universitaria Republicana. Doy la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy y a todos los estudiantes egresados e invitados que participan el día de hoy en nuestro coloquio denominado el Conflicto Colectivo de Avianca. Este es un foro organizado por el área en asocio con su grupo de trabajo y agradecemos especialmente al espacio que nos brinda la Facultad de Derecho de esta universidad. A continuación pasaré a dar una breve reseña sobre nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña por un lado la doctora Zaita Andréa Quintero Martínez, abogada con especialización en Derecho Laboral de Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, asesora laboral de empresas y jefe de área de la Facultad de Municipalidad de la Universidad de Rosario. Actualmente se desempeña como socia de la firma Quintero y de los socios sociales. De buena manera, nos acompaña el doctor Diego Felipe Valdivieso Roeda. El doctor Diego Felipe Valdivieso Roeda es abogado, es especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Adriana, tiene curso de programas en normas internacionales para jueces en Latinoamérica, organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España. En la actualidad se desempeña como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles. De igual manera, como asesor de importantes empresas nacionales y multinacionales, así como agregaciones en el ámbito nacional. También nos acompaña el doctor Luis Francisco Ramos Alfonso. El doctor Luis Francisco Ramos Alfonso es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, mágister en Derecho Laboral de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente candidato a adoptar el título de doctor en la Universidad Libre. Se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia y en la actualidad se desempeña como docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Públicas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Libre. Recibimos a nuestros panelistas con mucho acaso. A continuación, el profesor Alejandro Rocía nos va a dar una pequeña introducción sobre el coloquio que vamos a celebrar en la noche de hoy. Bienvenidos estudiantes invitados a este foro en el que nos llama y nos motiva la atención el tener que llevar a la academia espacios de discusión sobre todo en temas candentes como lo fuese en su momento el conflicto laboral de avianca y el sindicato de los trabajadores, de los pilotos, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACAPA. El tema ha sido un tema bastante polémico por las connotaciones jurídicas que ha tenido este foro, este conflicto, ya que hay elementos sensibles que tocan o atañen también a disposiciones a disposiciones internacionales de la OIT, las posturas frente también a la posición del Ministerio de Trabajo en su momento y obviamente las decisiones que como ente jurisdiccional tuvo que tomar en su momento la Corte Suprema de Justicia. Este tema no ha culminado todavía porque existen aún algunos resultados judiciales como es el recurso de la anulación. Doctora María Laura, bienvenida. Muy buenas noches, doctora María Laura, que es también abogada, hace parte del equipo de la Central Comunitaria de Trabajadores Clube. Teníamos entonces, obtenemos unos elementos importantes del doctor Jaime Pinson Quintero. el doctor Jaime Cruzón Lintero hizo parte también es abogado hizo parte del grupo de los hizo parte del tribunal de instrumento que decidió el conflicto de los trabajadores de Bianca pues ha sido también invitado también se está cumpliendo bien, entonces ya entonces el tema que nos atañe aquí es precisamente el conflicto laboral, vamos a centrarlo sobre todo en el tema relacionado con la declaratoria de la ilegalidad y lo que fue el conflicto colectivo en Avila para ello tenemos ocho preguntas esas ocho preguntas se las vamos a formular a la misa para que hagan su exposición y al terminar el público podrá hacer algunas preguntas a la misa que sean preguntas concretas y que atañen al tema que nos está convocando la participación que vamos a dar es de cinco minutos ¿no? y las preguntas tienen que ser igualmente concretas no más de dos minutos la intervención creo que en el caso de la mesa vamos a dar un poco de tiempo más más diez minutos para que a los de los miembros de la mesa principal de los panelistas que han sido convocados a este bienvenidos comenzamos nuestro panel de preguntas para los invitados empezamos con el doctor Luis Francisco Ramos en ese orden con la primera pregunta doctores consideran ustedes que en Colombia se garantiza el derecho a la huelga bueno buenas noches a todos y a todas muchas gracias por la invitación que me gusta entrarme aquí con amigos de las universidades de los invitados compañeros del doctorado y gracias al doctor que me con la invitación y a todos a todos a ver se garantiza el derecho a la huelga en Colombia pues podemos mirarlo desde los aristas fácilmente comprensibles en sentido formal sí uno lo encuentra en el artículo 56 de la constitución política ya claramente dicen que se garantiza el derecho a la huelga basado en servicios públicos esenciales previamente definidos por el legislador pero en sentido material dista mucho de esa realidad formal me explico la huelga se llevó a rango constitucional desde la revolución en marcha de lo que es con manejo en áreas de garantizarla siempre ha sido vista en el sector crítico que en Colombia es nugatorio el derecho a la huelga en cierto sentido formal está ahí en la práctica los trabajadores sean forzados a que esta decisión siempre estará en alto riesgo por las consecuencias que ello puede traer sobre todo sobre la amenaza de su declaratoria de ilegalidad entonces cuando se hizo aquella reforma constitucional se volvió a modificar el código sustantivo de trabajo y entonces muchas actividades comunes por decirlo así hasta las actividades de los mataderos se volvieron servicio público para efectos de su declaratoria de ilegalidad el constituyente del 91 pues obviamente quiso dar un pasito más allá en áreas de garantizar y hacer realidad las recomendaciones de la OIT y de una u otra forma como se veía en Europa el derecho al trabajo es visto desde otra óptica mucho más garantista y entonces se dijo aquí hay que blindarla aquí hay que tratar de garantizar y acabar con ese espejismo de que la huelga simplemente se garantiza en el sentido formal con el sentido real no entonces vamos a dar el pasito y vamos a decir que también seguimos con rango constitucional pero que se va a garantizar salvo en los servicios públicos esenciales previamente definidos por el legislador lo que no contaba el constituyente en su sabiduría era que el Congreso de la República lo que no ha logrado ponerse de acuerdo para cosas como el estatuto del trabajo tanto se necesita si para estos efectos ha tenido una actividad si se quiere un poquito de comportamiento para otros intereses y ha venido declarando a través de leyes de la República muchas actividades ya si mal no recuerdo son 13 o 14 actividades como servicio público esencial entonces lógicamente siempre va a estar para los trabajadores esa definitiva si irse a la huelga o no irse a la huelga si realmente el Estado la garantiza o no y pues la disputa está ahí una cosa es nuestra legislación interna nuestro derecho interno y otra cosa las normas internacionales recordemos que la OIT no tiene convenio sobre vuelta y es apenas lógico la tensión sobre esta actividad pues no es fácil recordemos la composición tripartita de la OIT y lógicamente hay intereses también como en todo entonces por eso pero no podemos desconocer que la actividad del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha venido haciendo una labor intensa en el sentido de que efectivamente se garantice a través de las recomendaciones el derecho a la huelga y Colombia pues obviamente nosotros sabemos vía corte constitucional que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical son vinculantes entonces uno dice pues desde el ejercicio de las normas ahí están y sí se garantizaría formalmente pero en la práctica está ahí la norma de que eventualmente ya entramos en otro terreno y es el terreno de la interpretación de la norma y pues los resultados están ahí a la vista basta ubicarse en la página de la sala de casación laboral del Acorte Suprema de Justicia y observar cuáles de estas causales han venido tomándose como factor para determinar que las huelgas son ilegales ¿sí? esta del Servicio Público Esencial es una de las digamos primeras sentencias en ese sentido la gran mayoría que han venido siendo declaradas es por el factor de que la huelga no se debe utilizar con fines violentos sino que debe ser pacífico y pues también han declarado entonces se crea temor de frente de los trabajadores porque si vamos o no vamos a la huelga y las causales de declaratoria de ilegalidad quién las interpreta cómo se interpretan y lógicamente entramos en un terreno un poco difuso difícil para tener la certeza de que en Colombia se garantiza entonces mis criterios se garantizan sentido formal pero en sentido material toda basta toca trabajar bastante muchas gracias doctor Ramos bueno muchas gracias y un saludo muy especial a la comunidad de la cooperación pues creo que arranca con la pregunta Pepa y es si en Colombia se garantiza el derecho a la huelga y yo creo si me lo permite que a la pregunta habría que hacerle una reformulación y es cuál es el tipo de huelga que garantiza el derecho laboral colombiano porque ahí vamos a tener unos énfasis distintos en la respuesta efectivamente nuestro ordenamiento jurídico establece la institución de la huelga la reglamenta estipula en teoría cómo se desarrolla cuál es el alcance y en qué escenarios puede presentarse pero hay que ser absolutamente claros que el desordenamiento jurídico tiene como desarrollo fundamental la huelga dentro del contexto de la negociación colectiva dentro del contexto del conflicto colectivo de trabajo y en ese aspecto en particular la reglamentación termina por hacer a la huelga como un mecanismo que genera de alguna forma un contexto adverso para las partes tanto para el empleador como para la organización sindical y que en ese contexto adverso las partes sean capaces de explorar otro tipo de alternativas de arreglo que no pudieron encontrar durante la etapa de arreglo directo de la negociación colectiva eso para decir que dentro del contexto de la negociación colectiva la huelga en Colombia está garantizada está desarrollada y está reglamentada con una aproximación tremendamente esencial que es muy relevante para el debate y es que en Colombia lo que existe es huelga de empresa no huelga de trabajadores de hecho cuando dentro del contexto de la negociación colectiva se presenta este ambiente adverso que estoy advirtiendo para tratar que las partes se encuentren escenarios de consenso que no descubrieron en la negociación en su etapa directa se cierra la empresa hasta un punto en el cual la norma llega a detalles en el cual la compañía no puede encontrar alternativas de reemplazo de la mano de obra por ejemplo para atender su operatividad a través de terceros hasta el punto que la disposición establece que sólo se podrá mantener operativas aquellas actividades encaminadas a evitar daños y perjuicios sobre la maquinaria por ejemplo y las instalaciones pero en Colombia no está reglamentada la huelga del trabajador en Colombia está reglamentada la huelga dentro del conflicto colectivo de trabajo y esa huelga tiene un alcance gigantesco y es que como la huelga implica la interrupción de la actividad de la empresa se consulta y llama la atención de todas las personas que hacen parte de la comunidad laboral a la que pertenece esa compañía otra cosa distinta es si en Colombia está garantizada o desarrolladas otras manifestaciones de huelga como por ejemplo las huelgas por incumplimiento como por ejemplo las huelgas del sindicato no la huelga o el cese de actividades de la empresa y ahí si tengo que aceptar que nuestra reglamentación termina siendo en ese aspecto particular limitado ahora intencionar es la pregunta y tal vez me atrevo a decir que normativamente hablando es intencional la limitación porque entre otros aspectos la huelga tiene un efecto fundamental en el elemento llamado trabajo y el elemento llamado trabajo es el motor en términos de generación de trabajo generación de recursos y hay tanta prevención con ese concepto que hasta aquí nos inventamos no me refiero aquí que hasta aquí por ejemplo la institución de los tribunales de arricamento de lo cual seguramente hablaremos algo precisamente lo que busca es impedir la prolongación del espacio de cesación para efectos de evitar el mayor traumatismo posible en términos de continuidad de la actividad económica y en ese otro contexto si creo que hay unas limitaciones importantes la huelga por ejemplo que tal vez es la que nos convoca acá que es esa huelga de una organización sindical tal vez minoritaria y que dentro de su conflicto colectivo puede estar pretendiendo generar algún tipo de manifestación para generar ese contexto de presión de un sindicato minoritario si es una huelga que tiene unas limitaciones importantes en la norma y que ha sido más a nivel judicial con problemas porque cuando la corte suprema de justicia ha tenido que entrar a pronunciarse cómo se desarrollan esas otras manifestaciones de la huelga ante la ausencia normativa lo que ha hecho es predicar los criterios y las reglas de la huelga del conflicto colectivo de trabajo y ahí hay dificultades tremendas porque en la huelga del conflicto colectivo de trabajo hay un objetivo en torno a un acuerdo a unas condiciones económicas mientras que en la huelga por ejemplo de incumplimiento los objetivos son totalmente distintos y de ahí que pareciera ser eco y tener sentido por qué por ejemplo en el caso de un incumplimiento la posibilidad de generar una cesación de actividades tendría que estar condicionada a que consultemos a aquellos a los que sí se les está cumpliendo así que la respuesta que me animo a dar es en Colombia hay un tipo de huelga que está absolutamente reglamentada y garantizada que creo que es la huelga que se da en el conflicto colectivo de trabajo con unos debates en torno a los servicios públicos esenciales sobre los cuales nos referiremos en un instante pero definitivamente en esas otras manifestaciones de huelga como instrumento de presión creo que intencionalmente la norma es limitada y eso ha llevado a que sea más por disposiciones jurisprudenciales que se trate de llenar ese tipo de vacíos muchas gracias profesor Diego doctora Zayda Quintero buenas noches muchas gracias doctora Alejandra por la invitación paso a hablar entonces de la huelga dentro del conflicto colectivo de trabajo ya mis colegas han explicado lo suficiente sobre otras alternativas y entonces centrémonos en esta que es la que da origen a este debate está garantizada la huelga no cabe duda tanto en la constitución nacional como en el código sustantivo de trabajo lo que pasa es que está reglamentada como todo derecho más un derecho como este que termina afectando no solo a la empresa sino a trabajadores que no pertenecen a la organización sindical y esa reglamentación que está en el propio código sustantivo de trabajo viene desde el momento en que se puede votar la huelga la forma en que se puede votar la huelga y cómo se puede iniciar y desarrollar la huelga en ese sentido en mi opinión respetuosa la norma es perfectamente clara efectivamente terminada la etapa de arreglo directo si las partes no llegan a un acuerdo para firmar una convención colectiva el sindicato de trabajadores puede citar a la asamblea para decidir si resuelve o si solicita resolver su conflicto colectivo a través de la figura del tribunal de dictamento o si como mecanismo de presión legal decide votar una huelga y allí toma especial importancia la condición del sindicato ser minoritario o mayoritario en este sentido la decisión y la votación resulta completamente diferente dependiendo de si el sindicato es minoritario o mayoritario en la empresa eso lo dice la norma y lo ha ratificado en reiteradas jurisprudencias la Corte Suprema de Justicia lo hizo también en el caso de Avianca si el sindicato en esa empresa donde se va a votar o a resolver el conflicto colectivo por tribunal o huelga es mayoritario ellos pueden tomar la decisión de manera autónoma es decir de acuerdo con sus propios estatutos pueden citar a la asamblea y votar la huelga por la mayoría absoluta de los trabajadores afiliados al sindicato no necesitan para ese caso o en el caso de ser mayoritarios contar con la aprobación o consentimiento de los demás trabajadores de la compañía por el contrario si el sindicato es minoritario aquí importante entender que para este efecto minoría se entiende como la tercera parte más uno de los trabajadores de la compañía y no pueden votar la huelga de manera autónoma así está registrado y relatado en la misma de datos para que en ese caso deberán contar con la aprobación de la mitad más uno de todos los trabajadores de la compañía y hay una razón muy clara y es que esa huelga que se vote de esa manera va a afectar a todos los trabajadores de la compañía como lo explicaba muy bien en mi colega el doctor Valdivieso en el caso de que una huelga se vote legalmente y se inicia el ministerio de trabajo cierra la empresa nadie puede trabajar en la compañía durante la huelga entonces como esta decisión va a afectar a todos los trabajadores de la compañía todos tienen el derecho de participar en la votación y esa huelga cuando el sindicato es minoritario solo será legal en el evento en que efectivamente la mitad más uno de los trabajadores de la compañía resuelva un vote por resolver su conflicto colectivo a través de la figura del mecanismo de presión de la huelga entonces primera reglamentación no es que no esté garantizada la huelga sino que hay una reglamentación clara en tratándose de sindicatos minoritarios o mayoritarios e igualmente establece la norma cómo será esa votación intransferible e indelegal las personas que vayan a votar por una huelga deben estar presentes eso es una forma de garantizar de que efectivamente el voto sea claro y absolutamente transparente por las personas que se van a ver afectadas por esta determinación e igualmente establece también nuestra normatividad que la huelga está prohibida en Colombia en los servicios públicos esenciales no está prohibida la huelga general el colega hablaba de 14 más o menos servicios que han sido determinados como públicos esenciales en todos los demás servicios en todas las demás empresas que no estén dentro de estos servicios pues es permitida la huelga finalmente importante hablar de la declaratoria de ilegalidad este tema cambió recientemente de tiempo atrás y tradicionalmente la declaratoria de ilegalidad de una huelga estaba en cabeza del ministerio de trabajo y a raíz de la firma del tratado libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos se estableció ordenó o se condicionó al gobierno nacional a entregarle esa función a la justicia laboral es por eso que en este momento quien decide sobre la legalidad de una huelga es en primera instancia el tribunal superior del distrito judicial donde ocurrió la huelga y en segunda instancia en el recurso de la declaración nuestra corte suprema de justicia eso ha tenido consecuencias importantes sobre todo en términos de los tiempos para la declaratoria de ilegalidad de la huelga anteriormente y cuando esto estaba en cabeza del ministerio el proceso era más expedito hoy vemos como las demoras de la justicia las funciones y las actividades propias de los jueces en muchas ocasiones toma varios meses llegar a esta determinación mientras tanto el sindicato y los trabajadores están en una huelga que puede ser ilegal pero igual está afectando a todos los trabajadores de la compañía y sobre todo y por supuesto a la compañía esta es una realidad importante y que ha hecho que hoy en día algunas organizaciones sindicales opten por esta alternativa aún y con todo respeto conociendo de la ilegalidad de su determinación pero un poco jugando con el tiempo y obligando así al empresario a llegar a una huelga sobre la base de que si no lo hacen de pronto pues la compañía no aguanta una huelga mientras que el tribunal superior la corte y demás recursos resuelven sobre la ilegalidad muchas gracias y buenas noches a todos y todas en primer lugar tengo un agradecimiento sincero con la corporación es un honor estar en esta mesa y sobre todo compartir con estos panelistas expertos en el tema espero merecer este honor y sobre la primera pregunta que nos plantean bueno en primer lugar quisiera mencionar que el día de hoy estuvimos justamente realizando un foro con varias organizaciones sociales y sindicales que precisamente se titulaba así se garantiza el derecho a la huelga en Colombia que nos parece que es muy al lugar la coincidencia con la pregunta que abre esta discusión para efectos de este conversatorio y frente a esa pregunta yo quisiera partir de una idea y es la pregunta es si se garantiza el derecho a la huelga no si está consagrado o si se establece o si se menciona en la constitución política porque para nadie es un decreto que efectivamente nuestra constitución nacional y el código sustantivo del trabajo contemplan el derecho a la huelga pero la intención de la pregunta parece que está encaminada más allá y es así efectivamente se puede llevar a cabo el derecho y si cuenta con las garantías para su ejercicio y frente a eso creo que el panorama es muy diferente y distecería un poco de la opinión de mis compañeros de MIS si nos ubicamos en un contexto de un estado social de derecho con el cambio que tuvo la constitución de 1991 debemos entender que el cambio de un estado de derecho a un estado social de derecho implica ciertas cargas para el estado y para la sociedad que van más allá de simplemente consagrar o enlistar una serie de derechos el estado social de derecho se garantiza porque efectivamente el estado debe garantizar las condiciones óptimas para que ese derecho sea efectivo para que se pueda ejercer realmente y no simplemente como que las personas que estamos que nos acogemos a este estado sepamos que tenemos un derecho pero que en la práctica no vamos a poder ejercer partiendo de esa hipótesis de entendernos y de comprender los alcances de un estado social de derecho mi respuesta anticipada sería no se garantiza el derecho a la huelga en Colombia y no se garantiza de dos formas en primer lugar no se garantiza normativamente o en su reglamentación legal porque pese a que la constitución lo establece como un derecho de libertad amplio con una mínima restricción que servicios públicos esenciales cuando vamos a ver el desarrollo legal o la reglamentación pues toda va encaminada a la restricción del ejercicio del derecho a la huelga va encaminada a poner tantas cortapisas que hacen casi que imposible el ejercicio y de ahí que incluso de la constitución anterior a esta constitución hayan disminuido sustancialmente el número de huelgas que están ejerciendo los trabajadores y trabajadoras y del número de conflictos colectivos que se dan en Colombia un porcentaje marginal termina en una huelga o los trabajadores tienen la posibilidad real de ejercer la huelga que es su herramienta propia y máxima para presionar una negociación y conseguir los objetivos de mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores que representa la organización sindical en este caso entonces normativamente creo que tampoco el desarrollo de la constitución para abajo garantiza la huelga el derecho a la huelga y en la práctica pues mucho menos cuando nosotros tenemos en cuenta que estamos en un país de una cultura antisindical abierta que a mejorar las condiciones claro que sí pero seguimos siendo uno de los 10 peores países del mundo en garantía de derechos de los trabajadores seguimos teniendo recomendaciones reiteradas de los órganos de control de la OIT seguimos teniendo casos en los que acá se asesina en Colombia a personas por el tercer derecho fundamental como en la asociación sindical aún hoy en el año 2018 después de la firma de un acuerdo de paz después de que estamos superando un momento de conflicto armado entonces en la práctica lo que quisiera decir es no se garantiza ni en el desarrollo formal de la norma frente a cuáles son las reglamentaciones que se deben seguir para el derecho a la huelga y tampoco se garantiza en cuanto a la actuación del aparato estatal para ponerse al servicio de garantizar un servicio que es tan importante como la propiedad privada tan importante como cualquier otro derecho como la libre circulación como la libertad en ese sentido mi respuesta digamos antes de entrar al resto de preguntas sería no está garantizado en Colombia el derecho muchas gracias doctora Mary Laura a propósito de lo que la doctora Mary Laura habla el día de hoy se celebran los mil años de los asesinos del liderazgo del doctor Eduardo Uraña un homenaje que la CUR el día de hoy le dio en el evento que realizaron ustedes muchas gracias doctor Jaime Pinson le doy la bienvenida le agradecemos su intervención a la pregunta inicialmente popular muchas gracias bueno muchas gracias a todos buenas noches gracias al doctor García por la invitación de la universidad y a los panelistas todos han desarrollado periódicamente su posición su punto de vista no hay duda de que tanto la constitución como la legislación laboral consagran y preven la posibilidad de huelga si analizamos el desarrollo jurisprudencial y constitucional implementado también con los tratados internacionales podemos llegar a la conclusión de que la huelga y el modo de presión que consagra la legislación para que los sindicatos puedan ejercer su presión y su y su huelga o la suspensión de actividades en algunos casos pues ha tenido un desarrollo muy importante y avanzado de tal manera que nos parece que efectivamente si protege en algunas en gran medida a los sindicatos y a los trabajadores basta observar simplemente la forma como se vota la huelga la huelga para votarse lo que ha querido la legislación y lo que ha desarrollado la jurisprudencia es que quiere fortalecer a las organizaciones sindicales y por eso a diferencia de lo que consagran la legislación civil o comercial en donde se dice que las mayorías se traducen en más del 50% o más para todos los efectos en materia laboral y sindical y para efectos de la huelga ese porcentaje se redujo a la tercera parte entonces observen ustedes que si un sindicato tiene más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa ese solo sindicato puede votar la huelga pero no solamente puede votar la huelga sino llega la legislación a un desarrollo superproteccionista del trabajador y la organización sindical de que por ejemplo en una empresa donde existan mil trabajadores la tercera parte son 330 trabajadores y en una asamblea con la mitad más uno quiere decir que 170 trabajadores paralizan una empresa de mil si eso no protege a las organizaciones sindicales si eso no es si eso no es un mecanismo que permite fortalecer y que se fortalezca la organización sindical desde el punto de vista del desarrollo legislativo pues me parece que estamos haciendo un análisis sesgado de lo que es la protección realmente pero si vamos más allá la jurisprudencia también ha desarrollado la huelga por solidaridad o la huelga por incumplimiento de obligaciones es pálida no está desarrollada legalmente pero constitucionalmente ha llegado también a ese mecanismo que si el empleador incumple sus obligaciones los trabajadores tienen derecho a cesar sus actividades entonces decir tajantemente que la huelga no está garantizada cuando cuando realmente la legislación y los y las normas que se han desarrollado pues supuestamente proteger al material como decía la doctora Zaira algo un cambio muy importante fue que anteriormente la huelga estaba en manos de la declaratoria por parte del ministerio era una declaración de tipo administrativo entonces los sindicatos y los trabajadores estaban sometidos a la voluntad del gobierno de turno entonces si el gobierno de turno o el ministro de turno decía no, no estoy de acuerdo hay que ayudar al empleador que sea declarable legal la huelga ¿y cuánto se demoraba? de acuerdo a la palanca política que uno tuviera o el empleador tuviera hoy en día con el desarrollo de que la huelga tiene que ser declarada judicialmente el avance es evidente ya los sindicatos sienten una imparcialidad las empresas sienten temor de acudir a una detractora legalidad porque no va a estar en manos del gobierno la decisión son los jueces y no son el tribunal del distrito judicial donde se haya desarrollado la huelga entonces no quiero entrar en el fondo de los otros temas porque veo que en las preguntas vamos a desarrollar el tema de la votación de la manera del servicio público lo vamos a desarrollar pero a mi juicio yo creo que la huelga si está garantizada y desde mi punto de vista si existen normas ha habido desarrollos jurisprudenciales legales los convenios internacionales han avanzado de tal manera que efectivamente a pesar de que hay unos casos en donde pues existen digamoslo así inconformidades desde el punto de vista sindical creo que hay que se han desarrollado más garantías para los sindicatos y para los trabajadores que menos derechos para los empleadores Muchísimas gracias doctor Jaime Wilson Profesor ¿se hace alguna intervención frente a la pregunta inicialmente planteada o continuamos con nuestro siguiente Voy a hacer una voy a hacer una votación pequeña y es que en efecto la huelga como tal está garantizada en la constitución no solamente del 91 sino en la constitución en el acto legislativo 01 de 1936 se garantizó el derecho a huelga y se dijo en ese momento que era salvo en los servicios públicos el avance que se tiene en la constitución del 91 es frente a la calificación de si es servicio público esencial o no porque anteriormente todo era servicio público y de esta manera se hacía anulatoria prácticamente el derecho de huelga el problema hoy en día para el desarrollo de la huelga que si bien tiene una legislación lo vamos a encontrar frente a otros problemas y es el tema de la minoría de las organizaciones sindicales los sindicatos en Colombia son sindicatos minoritarios en su gran mayoría y esto impide que las organizaciones sindicales puedan verdaderamente en conflicto colectivo declarar o votar la huelga porque el empleador tiene el control de los trabajadores de la empresa y en su momento hay otro tema que también atañe a la violación del derecho a la asociación sindical y es el de las famosas los famosos pactos colectivos anticipados al conflicto colectivo que va a enervar la organización sindical entonces el empleador firma una convención colectiva ya ha solucionado el problema laboral con los trabajadores y los sindicatos minoritarios pues al momento de desarrollar la huelga o al momento de solicitar la convocatoria de la asamblea para decidir sobre la huelga pues ya no van a tener las mayorías porque el conflicto laboral de la empresa fue solucionado inicialmente a través de un pacto colectivo en esas condiciones encontramos que si bien existe la legislación que garantiza la huelga como tal en la práctica se hace anugatoria el derecho de ejercer la huelga muchas gracias profesor por la tradición continuamos con nuestra siguiente pregunta del panel que se realiza esta noche con la siguiente pregunta a la luz del convenio 98 yo creería que para responder esa pregunta empezamos desde el doctor Jaime Pinzón hasta llegar a donde el doctor Luis Francisco Ramos para no estar con el micrófono aquí doctor a la luz del convenio 98 de la OIT el transporte público a ello se considera como un servicio público esencial para el estado colombiano bueno el tema de lo que es un servicio público esencial o no pues realmente es un tema muy ágido muy complejo muy amplio y si ustedes observan en el en el caso de Avianca pues que es el más sonado aunque lo hemos vivido también en el tema de la ruelga de la rama judicial en donde pues no hemos podido tener nunca una definición a pesar de que es un servicio público esencial nunca ha llegado a su fin la decisión de la sonada con declarar o ilegal o no un paro de esta naturaleza lo cierto es que si analizamos el tema del servicio público de transporte hay que diferenciar dos temas importantes en el caso de Avianca lo que manejaban los convenios internacionales y lo que y la diferencia que hubo en los parlamentos de voto en la corte el suprema de justicia radicaba en indicar de si era posible analizar si la huelga que declaraban los pilotos se podría comprender o no dentro de una huelga amparada por los convenios internacionales a diferencia de lo relacionado con el servicio público de transporte los tratados internacionales indican y por eso ustedes han visto que las huelgas de los pilotos a nivel internacional pues han paralizado las empresas y han sido legales parten de la teoría de que la actividad que desempeñan los pilotos no puede ser catalogada como un servicio público esencial sin embargo si miramos al interior de nuestra legislación laboral no hay un desarrollo y por eso cuando se indica que el servicio de transporte aéreo es un servicio público esencial fue la teoría que asumió la mayoría de la sala de la corte suprema de justicia para sostener y ratificar la ilegalidad del paro sobre la teoría de que si es un servicio público esencial ¿cuál es mi percepción? mi percepción es que el servicio público esencial está catalogado y definido en la medida en que se pueda afectar la vida la salud la integridad parcial totalmente de las personas en los salvamentos de votos la corte hace un análisis profunda del tema llega a la conclusión de que el servicio público esencial del transporte aéreo se traduce en la medida en que existe prácticamente un monopolio en el mismo existen existen en Colombia 44 o 45 empresas de transporte radicadas en la orden eléctrica civil y autorizadas para prestar el servicio entonces uno a primera vista podría decir si existen 44 empresas de transporte porque la parálisis de una va a ser considerada como servicio público esencial o podría pensarse que se afectó la vida cuántas personas se murieron por no montar en avión resulta tan complejo el asunto y el tema que en la propia corte no se pusieron de acuerdo creo que efectivamente debemos esperar que haya un desarrollo normativo en relación con la con la interpretación y la y la conjunción que debe haber entre la legislación interna y la legislación internacional de los tratados para que se pueda en un momento dado intentar definir esa propia interpretación que tiene una sala de la corte y los salvamentos de otro para definir si efectivamente se puede traer a la legislación y hacer parte de la legislación permanente y cómo se debe interpretar para no estar con estos criterios tan encontrados y lógicamente pues que lo único que perturban es al público que es el último usuario final del servicio de transporte esa es mi percepción del asunto muchas gracias gracias frente a este tema me tomaría un poco más de tiempo que en la respuesta anterior lo primero es hacer mención y nos hace referencia al convenio 98 de la OT yo traería también el convenio 87 de la OT el convenio 87 se refiere a la asociación sindical y el 98 a la sindicalización y a las garantías para la negociación colectiva ambos convenios de la OT hacen parte de lo que la OIT llamó por consenso convenios fundamentales de la OIT es decir de los 198 convenios normas duras que tiene la calidad de tratados internacionales que ha adoptado la OIT ha considerado que 8 son fundamentales casi que se deben entender que son obligatorios para todos los estados partidos de la OIT aunque esos convenios no se hayan ratificado ¿por qué? ¿por qué están por encima del resto de convenios? ¿por qué están hablando de derechos fundamentales y derechos humanos que tienen una preponderancia de algún tipo sobre el resto? es decir están al mismo nivel que los que se refieren a la abolición del trabajo forzoso a la abolición del trabajo infantil y a la igualdad entre hombres y mujeres especialmente y ahí están también estos dos convenios el 87 y el 98 sobre libertad sindical aparte de eso del nivel especial que se les da en cuanto a tratados internacionales de derechos humanos esos dos convenios están ratificados por Colombia y al estar ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido no como cualquier otro convenio de la OIT sino al ser estos de carácter fundamental entran en estricto sentido a primar sobre el ordenamiento jurídico interno eso era una primera mención según el convenio 87 o a partir del convenio 87 se ha entendido en la organización internacional del trabajo que de su artículo 3 se desprende el derecho a la huelga este artículo 3 consagra que las organizaciones sindicales pueden constituirse como lo estimen conveniente y decidir libremente su programa de acción de ese término programa de acción ha habido todo un desarrollo histórico en la OIT en la cual Colombia hace parte y donde tenemos representación los gobiernos los trabajadores y los empleadores y se ha hecho todo un desarrollo para interpretar y entender claramente sin discusión alguna hasta el año 2012 que la huelga se descendía de este convenio fundamental de OIT que es el convenio 87 específicamente entonces normativamente ahí está en segundo lugar la OIT tiene unos mecanismos especiales para hacer un control a la aplicación de las normas que expiden la OIT emite convenios y recomendaciones los primeros tratados internacionales los segundos normas del soft law que hemos llamado y sobre la aplicación de estos ha creado unos órganos de control y esos órganos han desarrollado toda una serie de discrudencia o de doctrina dependiendo de cual de ellos nos refiramos que han explicado y han desarrollado todo el alcance de lo que es el derecho a la huelga y en concreto de lo que tiene que ver con que es servicio público esencial que es la única posibilidad para admitir una restricción al ejercicio de la huelga entonces ha dicho la OIT efectivamente está bien restringir el derecho de huelga cuando se trata de servicios públicos esenciales y le ponen un apellido servicios públicos esenciales en el sentido estricto del término y la OIT lo ha desarrollado insisto con consenso tripartito porque el comité de libertad sindical está conformado por mandantes tripartitos no es algo que se inventaron los expertos no es algo que se inventaron los trabajadores es algo que han desarrollado de la mano gobiernos empleadores y trabajadores que han dicho servicio público esencial en el sentido estricto del término para efectos de restringir el ejercicio del derecho a la huelga se refiere única y exclusivamente a esos servicios que pueden poner en riesgo la vida la seguridad o la salud de la población entonces bajando en esas consideraciones encontraríamos si el transporte aéreo en Colombia corresponde a esa definición que ha hecho la OITEL a la que nosotros hacemos parte y a eso pues yo contestaría de nuevo no claramente no primero porque los órganos de control a los que acabé de hacer referencia han sido supremamente claros y tajantes al decir el transporte aéreo y el servicio que prestan los aviadores civiles como los pilotos de ATA no es un servicio público esencial en el sentido estricto del término lo dijeron ellos allá pero además de eso en Colombia tenemos una jurisprudencia constitucional extremamente clara que ha dicho las recomendaciones de los órganos de control de OIT aprobados por el Consejo de Administración de OIT son vinculantes para Colombia son de obligatorio cumplimiento lo ha dicho la Corte Constitucional no me refiero a las recomendaciones como normas of law que mencioné sino a las recomendaciones que emanan de los órganos de control aplicando en concreto estos derechos y ha dicho estos órganos de control ese servicio no es público esencial por lo tanto que deberíamos hacer en Colombia aceptarlo porque nosotros fuimos los que nos adherimos a la OIT nosotros fuimos los que aceptamos el mandato los que vamos a participar cada año en la conferencia los que mandamos delegados a los órganos de la OIT y en ese sentido deberíamos acoger esa tesis que ha sido ampliamente discutida y en la cual se ha entendido que este no es un servicio público esencial insisto trayendo el sistema internacional pero aparte de eso si lo vemos en la realidad en la práctica yo creo que es muy difícil sostener la tesis de que en la realidad el transporte aéreo en Colombia y en concreto en una empresa como Avianza es un servicio público esencial que pone en riesgo la vida la salud y la seguridad de la población porque en Colombia ya lo mencionaba el doctor hay más de 40 empresas que prestan servicio de transporte aéreo ni siquiera hay un monopolio o listo seamos creativos con el tema imaginémonos en las Islas Hook el último estado que fue admitido en la OIT que para que ustedes se ubiquen un poco es donde naufragó el de la película de naufragó queda al otro lado del globo terráqueo alejado de cualquier continente claro de pronto allá si consideremos que el transporte aéreo es un servicio público esencial pero en Colombia tenemos salida a dos mares tenemos transporte marítimo tenemos transporte aéreo prestado por mar de 40 empresas y tenemos transporte terrestre de todos los tipos donde se pone el riesgo y la vida la salud de la seguridad de la población por suspender el servicio parcial porque tampoco fue total porque siguieron habiendo vuelos con pilotos de avianca donde se puso el riesgo por una huelga legítima de los pilotos afiliados a Ávila en ese sentido pues no lo entenderíamos de ninguna manera y por si fuera un servicio público esencial entonces ¿por qué no puedo interponer una tutela para que me permitan acceder a un vuelo que yo necesitaba urgentemente? o porque no hay alguna reglamentación sobre las tarifas o porque en la misma huelga de Avianca Avianca pudo doblar triplicar o patruplicar las tarifas y ahí no se alegó que era un servicio público esencial y en el último en el último en el último frente a eso quisiera mencionar que la Corte Constitucional colombiana ha dicho que para efectos de restringir la huelga debe haber un primero estar estipulado en una ley nacional que es un servicio público esencial pero si nos fijamos en la jurisprudencia de la Corte que nosotros como CUT tratamos de traer al proceso declaratorio de ilegalidad siendo ignorados con todo esto la Corte dijo no solo debe definirse como servicio público esencial sino que debe decirse además que es servicio público esencial y que por tanto se admite la restricción al derecho de huelga en ese servicio es decir un servicio podría considerarse público esencial para ciertos efectos pero no para restringir un derecho tan importante como la huelga porque la huelga es un derecho como todos otros en cierto momento puede estar en pugna con el ejercicio de otro derecho y ahí hay que hacer una ponderación y en este caso la ponderación debería resolverse efectivamente por el ejercicio de un derecho legítimo de los trabajadores como es el de ejercer la huelga Muchísimas gracias En relación a la pregunta concreta en cuanto a si al aumento del convenio 98 el transporte aéreo es un servicio público esencial no exactamente el convenio 98 con relación al tema de servicios esenciales simplemente hacer una definición generada y se refiere específicamente como servicios esenciales a aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida la seguridad o la salud de las personas en todo o en parte de la población esa es la definición este convenio específicamente no hace referencia a que si el servicio de transporte aéreo es esencial con toda la interpretación que hace nuestra Corte Suprema de Justicia precisamente a raíz del caso de Avianca sobre este tema es que los convenios de la OIT han dejado en cabeza de los gobiernos definir cuáles se consideran servicios públicos esenciales y cuáles no y concretamente para el caso de Avianca el estudio que hace nuestra Corte Suprema de Justicia si bien hubo salvamentos de voto en su mayoría concluye lo siguiente concluye que sí que el servicio de transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial que hace un análisis desde lo formal y lo material es un servicio público esencial desde lo formal porque así está establecido en normas específicas de nuestra legislación nacional y es un servicio público esencial desde lo material porque a pesar de que esté en una norma la Corte considera que hay que hacer el análisis concreto a la realidad nacional del momento específico para entender si en este momento el paro concretamente en una sola compañía de aviación pone en peligro o pone en riesgo o se contrapone con otros servicios públicos esenciales y derechos fundamentales como son el de movilidad y el de locomoción y concluye que sí que hoy en día en Colombia al año se mueven casi 40 millones de personas en avión que dada el tema de globalización es innegable que el paro de una compañía como Avianca que mueve casi el 50% de las personas en el país hace que desde lo material también se considere un servicio público esencial de manera que toda esta interesante discusión que se generó con el tema de Avianca pues fue definida ya por nuestro máximo organismo jurisdiccional la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral encontró que el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial desde lo formal y desde lo material y que por lo tanto está prohibida la verdad Muchas gracias Bueno a la pregunta de si a la luz del convenio 98 de la UT ¿es el transporte aéreo en servicio público esencial? Yo creo que amerita la siguiente respuesta puede que sí puede que no y lo digo con esa contundencia porque me parece una falacia darle a la norma del convenio la inteligencia o la afirmación de decir que ahí se expresa que el servicio público esencial se manifiesta a través de y se haga un estado taxativo de situaciones concretas no lo hace y no lo hace por una razón y es que el concepto de servicio público esencial es relativo y es relativo a qué a un contexto económico a un contexto social me parece que el ejemplo que nos dieron hace un instante es absolutamente esclarecedor en esa isla donde posiblemente el único medio de transporte y de comunicación es un avión posiblemente el servicio de transporte es esencial y de pronto en otro contexto económico y social con desarrollos distintos férreos vías marítimos etcétera posiblemente no es un servicio público esencial y ahorita ya hay una mención sobre las recomendaciones del comité sindical porque creo que hace parte un poco del debate al alcance de lo que ello define en ciertos contextos y situaciones particulares así que arranco por decir puede ser que sí puede que no ahora la pregunta es es en ese en Colombia es sí o en Colombia es no ante lo cual arranco por advertir que en un estado social de derecho entre otras de las garantías están respeto a las instituciones democráticas y nuestras instituciones democráticas establecieron en el artículo 56 constitucional que la competencia exclusiva para determinar si algo es esencial o no en Colombia es del legislador por eso incluso me aparto del esfuerzo que hace la Corte Suprema de Justicia para tratar de atribuirse una competencia que no le corresponde porque la norma constitucional estableció que la expresión democrática encargada de calificar la esencialidad de un servicio es el Congreso de la República y en ese contexto resulta que nuestra expresión democrática que es el Congreso de la República determinó por allá en la ley 336 del año 96 en su artículo 68 que el transporte aéreo era un servicio público esencial me gusta o no no les voy a confesar pero lo que digo es me declaro respetuoso de un Estado social de derecho que estableció que la competencia exclusiva de determinar la esencialidad de un servicio es del Congreso de la República y ahí quiero hacer énfasis en algunos aspectos porque eso no es caprichoso resulta que todos los derechos todos los derechos cuestan y los recursos son finitos y entonces el Estado social de derecho establece en sus expresiones democráticas en que se invierten los recursos finitos para garantizar los derechos y entonces por ejemplo para garantizar el derecho a la propiedad en un Estado que tiene 50 millones de habitantes tiene que contarse con una fuerza policiva de 400 mil hombres en un Estado que tiene más de 1.300.000 kilómetros cuadrados de frontera tiene que tener una fuerza policiva militar de 120.000 hombres etcétera etcétera y eso es importante porque el Estado social de derecho que demanda que el Estado debe determinar en qué forma se ejecutan los recursos finitos estableció que la huelga en Colombia estaba restriquida para unos servicios públicos esenciales y esa esencialidad la determina el Congreso de la República en otro sentido si nosotros queremos cuestionar ese componente el instrumento de la manifestación democrática es en el debate a nivel legislativo para hacer la modificación de la norma por ejemplo sobre la referencia en materia de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical es cierto y tal vez las sentencias de esta empresa esta sentencia de empresas varias de Medellín donde efectivamente se habla que la recomendación es en carácter obligatorio pero la recomendación es que le hacen a Colombia no la recomendación es que le hacen a otro país y hago referencia a eso porque precisamente dentro del órgano de control que se adelanta la recomendación en ese estado hace parte de las acciones como consecuencia del proceso de control y se nos ha traído mucho a colación un proceso a raíz de un cese de actividades que sucedió por allá en Filipinas donde efectivamente el Comité Sindical determinó en esa acción de control que el servicio de transporte no era público esencial en Filipinas falta que se pronuncie en Colombia pero ese pronunciamiento no ha existido de pronto en la isla que nos contaban hace un instante el Comité Sindical no dirá que es un servicio público esencial les quiero poner de presente que aquí no se trata de determinar si el convenio dice que es esencial el transporte que no lo dice porque relativiza el concepto de esencialidad a un contexto social y económico y en el caso constitucional colombiano se dijo que esa definición es una competencia exclusiva del legislador con todo respeto por ejemplo me parece que la doctora Clara Cecilia Dueñas en su salvamento de voto hace un esfuerzo gigante para tratar de decir que a la corte le corresponde apartarse de lo establecido por el legislador cuando específicamente la corte la constitución dice que en ese foro democrático que es el congreso es donde se define esa esencialidad así que es en ese foro democrático donde debería eventualmente cambiarse si nosotros tuviéramos una recomendación del comité sindical nos obligaría posiblemente a generar ese cambio en todo el foro democrático pero lo cierto es que en el contexto del año 2017 cuando se presentó la huelga absolutamente todos teníamos claridad que la legislación colombiana lo calificaba como esencial y aquí lo que existió fue un mecanismo de apartamiento de lo que establecían las instituciones colombianas y ahora lo que pretendemos en las discusiones es tratar de legitimar un acto de desconocimiento de lo dicho por la ley muchas gracias bueno yo creo que hay suficiente ilustración sobre ese convenio que dice o que no dice y como no voy a detener en eso ya hay bastante ilustración al respecto lo que siempre vamos a dar referencia a que efectivamente como lo hablaban nuestros colegas la ley 376 de 96 define un acto como un servicio público esencial y colombiano pero pero también no es menos cierto que efectivamente la sala de casación laboral es el tribunal entre comillas de cierre en materia laboral entonces me viene no es cierto que a ella le compete interpretar la ley y el derecho es eso es interpretación no basta o si no pues que desaparezcan las facultades de derecho aquí las facultades de derecho si hacemos simplemente el juez tiene que hacer un ejercicio de solución este es el problema aquí está la ley aplique eso eso se llama ejercicio de solución a la hora de aplicar la ley y el derecho merece más respeto el derecho merece que además darle un poquito en el bronce entonces hacer un esfuerzo interpretativo efectivamente esto hay que atarlo como lo dijeron los colegas en un contexto en un contexto del estado social de derecho real es tan importante el empresario como los trabajadores entonces tenemos que buscar allanar caminos y buscar salidas que de una u otra manera nos permitan crear desde el mundo del trabajo sociedades más incluyentes más equitativas y más justas y ahí todos tenemos que lugar el congreso de la república las cortes y todo esto entonces efectivamente en sentido formal ahí está la ley pero contrario a censo los salvamentos de votos son muy importantes porque a futuro son la base para tomar otras decisiones como bien lo decía nuestro colega claro esperemos que la OIT se pronuncie no solo la OIT yo añoro obviamente aquí uno ha visto que este proceso ha sido muy sui generis en muchos aspectos ya más adelante nos referiremos ha sido muy sui generis y ha tenido muchas debilidades pero esa es una de estas la interpretación de la ley que no se hizo un ejercicio hermenéutico serio realmente de ponderación entonces claro es preguntarse por qué el servicio de transporte en Colombia es un servicio público esencial desde la óptica del legislador entonces tenemos que mirar quién facilitó eso si miramos con cuidado esto atenta contra la libertad de empresa cuando existe un monopólio entonces esa pregunta tiene que hacerse es cierto que es un servicio público en el sentido formal porque la ley está pero no es menos cierto que a eso nos llevó la realidad política y económica al pasar del sedazo de que toda autorización para que una empresa de transporte en Colombia tenga que pasar por el visto de la aeronáutica civil entonces lógicamente eso ha hecho que se limite la competencia y al limitarse la competencia pues eso genera unas problemáticas sociales muy grandes y es que cuando el que tiene la posición dominante en el mercado lo maneja la administración entonces si yo paro lógicamente creo un problema muy delicado esa pena es lógico porque tengo el monopolio y tengo el poder monopolista entonces de ahí lógicamente que haya necesidad de quemar una neuronita mental un poquito más y a una discusión de más altura para mi la discusión fue muy básica se hizo el ejercicio de solución entonces ahí no es ahí no es tenemos que darle otra lectura y para mi gusto espero no le seguió últimamente la boya del conflicto pero para mi gusto el verdadero tribunal de cierre en Colombia la corte constitucional y sobre todo en materia de derechos sociales entonces y lógicamente los tribunales internacionales me imagino que esto tendrá que llegar allá para bien de todos para bien del derecho para bien de que nos den luces de que es eso y podamos tomar otros caminos y no seguir privilegiando ciertos sectores en sacrificio de otros grandes sectores acá yo lo decía al colega antes tenemos que luchar algún día por acabar con esa distinción de que es más importante la empresa en ciertos contextos o los trabajadores en ciertos contextos o abogados de empresas y abogados de trabajadores o jueces de empresas y jueces de trabajadores eso ya es hora de ir allanando el cambio para cambiar eso aquí nos debe interesar la justicia en el todo momento entonces para mi obviamente creo que hay que esperar esto no ha terminado salvo pues que la organización sindical haya renunciado a activar los organismos internacionales esto puede llegar efectivamente al comité de libertad sindical de la UIT y allá tendrá que haber una expresión una manifestación buena o mala no sabemos porque no ha llegado ¿sí? presumo puede llegar eventualmente hasta la corte interamericana presumo que si se ha estudiado con cuidado obviamente las acciones de tutela algún día llegarán a la revisión de la corte constitucional y tal vez ahí nos den un poquito más de mi criterio desde el sentido formal personalmente que si está en eso en el sentido formal versus la realidad si formalmente es un servicio público esencial pero hay que mirar por qué se llevó a eso y por qué esto se llevó así gracias gracias doctor doctores vamos a tratar de ser un poco más concretos en las respuestas porque tenemos algunas y el tiempo apremia algunos de los partidistas van a tener que retirarse entonces el tercer tema la tercera pregunta voy a tratar de hacer una sola pregunta que nos agarrarían los dos temas los temas es la representación sindical cómo juega en el proceso de la negociación colectiva y si se puede la huelga ser votada mediante representación a través de poderes tiene la palabra el doctor Jaime bueno ya más o menos habíamos tocado el tema había tenido profundidad de hablar del tema de la representación sindical desde mi punto de vista considero que todo este avance legislativo y jurisprudencial lo que quiere y lo que conduce es a que las organizaciones sindicales se fortalezcan se fortalezcan ¿por qué? porque lógicamente estamos en un país de derechos de un país democrático y lo que se debe y lo que prima y lo que debe primar y lo que se debe respetar es la la verdad o la decisión de las mayorías entonces si las organizaciones sindicales propenderan por ser mayoritarias en donde vimos que la mayoría es una mayoría totalmente simplificada a una tercera parte pues lógicamente los sindicatos entrarían a mandar sin duda en todas las empresas pero ¿qué es lo que desafortunadamente vemos? que las estadísticas dicen que se han multiplicado los sindicatos las organizaciones sindicales se han triplicado es impresionante el registro sindical la cantidad de organizaciones sindicales que han nacido pero el número de trabajadores sindicalizados se mantiene incluso ha disminuido entonces uno de cualquier persona dice pero por Dios ¿qué es lo que está pasando? si 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 las organizaciones sindicales se han multiplicado ¿por qué los miembros pertenecientes a esas organizaciones sindicales han disminuido? pues la respuesta es muy sencilla las propias organizaciones sindicales se han multiplicado desarrollando el principio de la corte de la multiplicidad afiliación la no la no intervención del ministerio en los procesos de creación de sindicatos de aprobación de estatutos de institución de juntas y lo que han pretendido con ello es llegar a lo que la corte también ha desarrollado a un abuso del derecho de asociación entonces vemos como en una empresa donde existía un solo sindicato ahora existen cinco pero los miembros afiliados a esas organizaciones sindicales son los mismos o han disminuido y uno dice pero por Dios si estos trabajadores se unen en una sola organización sindical y agrupan un poquito más de trabajadores pues en la tercera parte que no es nada en una empresa y comienzan a mandar votan la huelga y pueden imponer sus condiciones pero desafortunadamente lo que vemos es lo contrario que la representación sindical y todo ese marco constitucional judicial y legal que le han abierto a los sindicatos para que se conviertan en mayoritarios y se fortalezcan el efecto ha sido todo lo contrario pero la normatividad para efectos de representación sindical está ahí y es proteccionista a mi juicio de las organizaciones sindicales al bajar los cocientes de modo tal a la tercera parte que son los que dirigen ¿qué es lo que pasó en Avianca? pues lógicamente en Avianca la representación sindical estaba por un sindicato de gremio que desafortunadamente desafortunadamente no estaba inscrito como un sindicato de gremio sino estaba inscrito como un sindicato de industria a mi juicio eso fue un garrafal error porque si bien en los armamentos de votos la corte suprema de justicia dice que los avances en materia de convención colectiva prima la convención colectiva lo que las partes acuerdan dentro de la convención colectiva a mi juicio es equivocado porque es que la convención colectiva está para superar los derechos no para no para contrariar o ir o contrariar la ley se puede superar los derechos pero no decir que voy en contra de la ley y y el registro sindical es como la célula de uno a usted lo pueden llamar Pepito Pérez y decirle a todo el mundo es que señal Pepito Pérez pero si llega un policía y le muestra la célula y usted no es Pepito Pérez sino fulanito de tal pues usted es fulanito de tal lo mismo pasa con el registro sindical si en el registro sindical que es lo que la legislación previo para que se dieran los nombres de los sindicatos por voluntad propia que haya autonomía sindical ellos tienen la autonomía de los sindicatos la facultad de ir a registrarse con el nombre que quieran y con el grado o calidad que quieran no entiendo por qué en una simple reforma porque era una reforma en donde no estaba sometida al control del estado hubieran se hubieran llamado sindicato de gremio y hubieran solucionado mucho porque a mi juicio la votación para efectos de la contabilización de la huelga en los sindicatos de gremio es diferente es diferente porque en la representación al ser un sindicato de gremio el gremio no trabaja ni está inscrito en una sola empresa el gremio pertenece a varias empresas el sindicato lo conforma una asamblea que hace referencia a varias empresas y en ese orden de ideas al ser un sindicato de gremio pues se debe traer la norma y es que debe ser votada la huelga por la mayoría de los trabajadores de la asamblea pertenecientes al gremio pero lo que pasó aquí en Avianca es que ellos partieron de la base y que Avianca los había reconocido como un sindicato de gremio sin estar inscritos y acogieron la teoría y la manera de votación de los sindicatos de gremio sin ser un sindicato de gremio el otro tema es el de la votación por poder no estoy de acuerdo con que las organizaciones sindicales puedan otorgar poder a los afiliados para que las personas que los representen tomen las decisiones por los demás en primer lugar porque desde el punto de vista democrático es una decisión cruel es una decisión ilegítima de que usted le diga que la junta directiva diga oiga tenos todos los poderes y nosotros tomamos la decisión y vamos a la asamblea y decidimos la huelga decidimos el pleno de peticiones decidimos lo que nosotros queremos siendo potestad exclusiva e indelegable de las asambleas generales la legislación en eso es clara hay potestades exclusivas e indelegables de la asamblea general y la asamblea general para efectos de la huelga como para efectos de la aprobación de los pliegos de peticiones tiene que hacerse de manera presencial personal e indelegable porque de lo contrario precisamente lo que está lo que está lo que se estaría eh estaría en tela de juicio precisamente es la decisión democrática porque usted está delegándole a otro la decisión de la huelga o la decisión de 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 cuando usted es el que tiene que participar y decidir qué es lo que quiere y por eso la normatividad lo dice y lo ratificó la corte suprema en ese sentido indicando que no podía haber votación por poder porque se estaba violando el artículo 444 en concordancia con lo establecido en el artículo 367 que habla de cuáles son las facultades exclusivas de la asamblea general y que es por poder personalizar si si analizamos hoy en día la tecnología las organizaciones sindicales cuentan con toda la facultad para hacer las asambleas en diferentes ciudades con diferentes modos para poder garantizar la votación personal de las personas es que si estuviéramos en el siglo pasado uno diría si efectivamente esa legislación del año 67 que previa o prohibía las votaciones pues como la vamos a hacer si es que quien se va a traer si esto hoy en día y los grupos sindicatos ya lo utilizan los grupos sindicatos cuando van a las votaciones y cuando van a las asambleas hacen asambleas múltiples las hacen por videoconferencias y dicen vamos a hacer una asamblea entonces nos instalamos en Medellín en Cali Barranquilla en Soleá donde sea abrimos a la asamblea y vamos a abrimos a la asamblea y comenzamos las votaciones ponen las urnas en los sitios de trabajo en las diferentes empresas y después se contabilizan los votos pero tienen que ser personales ilegales ¿por qué? ¿por qué los poderes no son válidos? porque a mi juicio esos poderes no son lamentables en contra de la legislación laboral sino que la participación privada y propia y decisoria de cada trabajador se va a ver relegada en la persona a la cual le da el pueblo doctor Marín cedemos el turno a votar Francisco Ramos se debe afectar después de su intervención le agradecemos enormemente su participación activa en el coloquio celebrado y en la corporación universitaria republicana no sin antes hacerle un reconocimiento por parte de la facultad de Derecho de esta universidad muchas gracias por su participación y su intervención por favor gracias muy amable de verdad que me disculpo pero tengo un compromiso en la universidad y me están esperando mientras me tocamos sentar pero sí y lógicamente autorizo desde ya a que entre comillas me den más era mis espaldas porque lo que voy a hablar es una polémica sin duda entonces los autorizo ojalá me traiga en la grabación para después comunicarme con el bandista y decirle mira lo que digo no es así tal y tal cosa pero los autorizo quien me manda no estar presente entonces ya está mi compañero del doctorado seguramente no era él me lo encuentro en clases entre ella ¿qué pasa? que estamos confundiendo aquí cosas que me preocupan y que desde mi percepción vi que la asesoría al sindicato falló tuvo muchas debilidades y por eso lógicamente cuando uno falla como o sea es correr el riesgo de perder los pleitos así de sencillo y vamos a empezar a hablar clarito los conceptos ¿sí? de sindicato mayoritario desaparecieron de nuestra legislación mediante la sentencia C797 y C567 del año 2000 ¿sí? ¿por qué razón? porque la Corte Constitucional de esa sentencia dijeron eso de sindicato mayoritario y prioritario va en contravía de la libertad sindical del convenio 87 de su artículo 3 que habla de que los trabajadores y empresarios pueden crear las organizaciones sindicales que os toca valorar eso porque indiscutiblemente la huelga en Colombia por mandato expreso el código sustantivo de trabajo que es una norma de orden público debe ser tomada por la mayoría absoluta del total de los trabajadores entonces esa mayoría absoluta eventualmente claro está la puede tener un sindicato o la pueden tener o varios pueden ser podemos estar frente a todo el mundo de sindicatos que no alcanzan esa mayoría ejemplo una empresa con mil trabajadores que tiene como bien lo decía el doctor 10 trabajadores 10 sindicatos pero cada sindicato uno tiene unos 50 30 entonces no van a alcanzar esa mayoría para declarar la boca ¿sí? por eso llegué y dice la norma la mayoría chuta de todos los trabajadores por eso lógicamente pueden participar de esta decisión los trabajadores no sindicalizados claro está convoquenlos y atraiganlos pero pueden participar en aras de lograr esa mayoría ahora si el sindicato tiene ya ese número de afiliados supera esa mitad más o menos claro en su asamblea lo pueden tomar entonces imagínense que el sindicato tiene mil afiliados perdón 501 afiliados la empresa tiene mil trabajadores ¿sí? la mayoría son efectivamente la mitad más unos 500 significa que esa asamblea debe hacer una decisión unánime por la huelga y nos vamos a la huelga y no es creanme que no va a correr el riesgo de la legalidad ¿sí? entonces no no es con el debido respeto pero le digo que autoriza que la misma era la estación que no pueda vender no es la tercera parte jamás ¿sí? de un sindicato ¿no? claro ahora si esa tercera parte nos da más de lo que es imposible matemáticamente hablando más de la mitad más de lo que es total de trabajadores pues la podríamos tomar ¿ok? entonces claro esas sentencias dieron origen a lo que se conoce en el derecho laboral colectivo al paralelismo sindical ¿sí? y estoy de acuerdo en que en algunos contextos esto ha servido para abusar del derecho a mí no me gusta la cantidad de sindicatos sino los sindicatos legítimos representativos el mejor un sindicato fuerte legítimo que represente bien a los trabajadores y no 20 sindicaticos con intereses muy particulares que si estamos ahí haciendo el derecho del sindicato una cosa que no es realmente no es ¿sí? entonces la huelga no se puede votar ni el sindicato gremial ni el sindicato industrial ni el sindicato de empresa ni el sindicato de oficios varios ni los sindicatos que se conformen a la luz del convenio 87 porque es que eso de que pueden crear los sindicatos que estén pertinentes no es solamente en número sino también en forma ojo ¿sí? en forma también podemos crear sindicatos mucho eso es lo que nos permite el convenio entonces acá que nos quede muy claro y efectivamente como ya lo decía el doctor es personal secreta e indelegable o sea no es de orden público y así debe ser ¿ok? entonces ahí dejo mi postura y les agradezco mucho por favor me disculpan a todos los panelistas ¿sí? y espero que encontráramos en otros fotos muchas gracias agradecemos enormemente su participación activa en el coloquio celebrado el día de hoy y de parte de la Corporación Universitaria Republicana y la Facultad de Derecho que factura de área laboral que se nos entrega del certificado de participación muchas gracias yo le quería hacer una pregunta si me lo permite antes de irse por qué compártanos por qué considera que estuvo mal asesorado el sindicato de atrás no sabía que podía empezar la vaina ¿sí? vale, vale, vale porque mire uno en Derecho tiene que medir los riesgos tiene que mirar todo antes de tomar decisiones ¿sí? y efectivamente primero uno va observando que si su movimiento se lo van deslegitimando ahí va perdiendo ahí me dio un guayado cuando había un capitán en un en un tweet Twitter mensaje de Twitter diciendo como a las dos llamadas yo bueno que era a las dos no sé qué hora era el señor Infra Movis aquí tiene sus pilotos dispuestos a laborar el hombre con el debido respeto en el derecho sindical eso prácticamente es entregarse así de sencillo ¿no? demostrar que él tiene miedo históricamente en el derecho sindical claro pues no es lo correcto hoy día pero históricamente se recurría a la figura de la correlación de fuerzas ¿no? ¿quién es más potente? ¿el empresario con su poder económico o los trabajadores con su sentido de solidaridad y hermandad cosa que hoy es bien difícil de lograr ¿sí? entonces por eso es que uno tiene antes de que tomar estas decisiones mirar muy bien ¿sí? si a mí la ley me exige la mayoría absoluta la mitad más uno de los trabajadores del total de los trabajadores de la empresa yo tengo que mirar la nómina de la empresa y tener clarito ese número y mirar para decir hombre se nos puede dar si como lo puse el ejemplo si el sindicato tiene la mitad más uno o sea la decisión prácticamente en un mundo pues sí cobramos el riesgo y agáramos pero si no ojo interpretación de la norma es que la interpretación de la norma es muy clara ¿sí? entonces bastaba era mirar la nómina de la empresa no lo recuerdo cuánto es 8500 están dando el gatico ¿sí? ¿cuántos participaron de la asamblea? la votaron entonces 8500 la mitad pues obviamente son 4250 eran 4251 votos positivos que se necesitan para declarar en debida forma conforme a la ley de esa votación entonces yo como abogado no puedo correr ese riesgo ¿cierto? entendiendo el contexto en que estoy ¿sí? porque para nadie es un secreto que mientras no cambiemos no hagan una reforma de la administración de justicia real donde allá lleguen los verdaderamente los juristas más capaces del país ¿sí? por concurso y no por obviamente contación ni nada de estos mecanismos pues no la hay garantías así de sencillo entonces a ver claro no queremos decir que todos los jueces sean malos o todos los jueces sean patrón no, no, no hay de todo como en el país hay de todo entonces yo sé que ese contexto pues estoy en el contexto que no es el que mejor me facilita lo que yo quiero como profesional del derecho entonces tengo que tener mucha responsabilidad y mucho criterio y decir hombre no asumamos ese riesgo no asumamos ese riesgo interpretativo cuando como bien lo han dicho los compañeros hay otros caminos que nos tocó el tribunal bueno que nos tocó podemos ver cómo nos demanden el tribunal y para eso está el recurso de la nación y hay otros ejercicios ¿sí? en caso tal si nos han ido incumpliendo pues bueno mirámoslo el cese de la entidad hay muchas cosas muchos caminos o por qué no tratar de lograr el mutuo acuerdo pero cuando usted ya tiene un plego deslegitimado en la sociedad ¿cierto? una sociedad con tanta desigualdad social y los medios de comunicación vendiéndole oiga ¿cómo les parece que los pilotos están pidiendo un celular para él? pues claro eso es de legítima porque eso perdónen el término saca la piedra un padre de familia que le gana el salario mínimo etcétera oiga ¿cómo son así desvergüenzas estos pilotos que tienen los salarios tal y pidiendo más ¿sí? claro no entienden el contexto entienden que yo tengo derecho a mi privacidad que la empresa no puede coger mi celular y bombardearme con mensajes y todo esto si lo quiere hacerse en un celular y si ya sé que todas las llamadas que entran a ese celular son para de la empresa y bueno ya era responsable entonces claro ese juego que aquí es lastimosamente sucio entonces logra deslegitimar muchas causas que pueden ser versicialmente justas incluso voy por las redes sociales un mensaje de una médico diciendo hombre nosotros nos quemamos las pestañas 10 años 10 semestres en una facultad de medicina y no ganamos los salarios de los pilotos pues organícense y luchen por sus derechos es así de sencillo ¿sí? sí o sea están dando un otro de la culpa entonces miren como las cosas nos gustan y hay que mirarlas nos gustan y pues para mí entonces volvió suyemilis desde todos los campos hubo falencias desde todos lados claro pues cada quien trata de justificar sus decisiones y es respetable ¿sí? entonces pero eso es creo que muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias doctor gracias doctora aunque a muchos nos duela pues las leyes están ahí y de ahí a considerar que una ley sea gusta o ingusta es otra cosa pero pues ahí está la ley es clara en ese sentido para mi gusto es una ley que en este caso específico hubiera podido pensarse en una excepción de inconstitucionalidad ¿por qué? insisto para mi gusto incluso está bien porque efectivamente está bien aplicar el criterio de democracia en las organizaciones sindicales nosotros pretendemos por eso y tener la posibilidad de que como afiliado a un sindicato sea cada trabajador que tenga la intervención directa en las decisiones que tome la organización sindical está bien sin embargo en el caso específico de los pilotos pues deberíamos tener en consideración de la naturaleza de las labores que ellos prestan de las características del servicio que prestan los pilotos específicamente están en disponibilidad de 12 horas y medio en promedio al servicio de la empresa y están en vuelos que no les permiten hacer una videollamada para participar en una asamblea en la que se vaya a votar una huelga por ejemplo y si consideramos las circunstancias específicas de los pilotos que están volando esos vuelos que supuestamente son un servicio público esencial y que no se pueden suspender y decimos que ellos tienen que estar en persona para efectos de la votación de una huelga pues ya ni siquiera les estamos restringiendo desde el ejercicio el ejercicio del derecho a la huelga sino que les estamos violando su derecho a la democracia o a la asociación sindical cuando prácticamente es imposible para todos los trabajadores afiliados en acta más de 700 suspender los vuelos cuando no han votado una huelga suspender los vuelos antes para ir a votar una suspensión de las actividades 11 sentidas en ese sentido en específico creo que el caso meritaba un examen diferente aunque la ley esté ahí que lo reconocemos pues para el caso sea imposible el ejercicio del derecho a la asociación sindical y es participar en las decisiones que tome el sindicato y segundo pues la democracia de poder ejercer su voto de alguna u otra manera cuando prácticamente es imposible la interrupción de todos los vuelos de los 700 pilotos para ir a asistir a una asamblea muchas gracias doctora María Laura damos paso a la doctora Zayda Quintero gente muchas gracias gracias bueno ya había manifestado que el tema de la votación de legable intransferible está en la norma es una norma de público de manera que me voy a referir al tema de la representatividad efectivamente la figura del carrusel sindical consistente en la multiplicidad de sindicatos a los que pertenecen los mismos trabajadores de la compañía de una misma compañía pues ha generado un abuso del derecho a asociación sindical y en el tema concreto de la representatividad de la negociación colectiva un complejo manejo práctico que trató de ser solucionado en nuestro país por el decreto 089 del 2014 este decreto establece que cuando en una misma empresa haya varios sindicatos podrán comparecer de manera unánime o conjunta a la negociación colectiva en un solo pliego de peticiones y se podrán poner de acuerdo también en cómo conformar la comisión negociadora esa palabra podrán que puso el legislador en este decreto ha hecho que no sea efectivo esta norma y esta solución que se prevé allí en la práctica los sindicatos no se ponen de acuerdo en un pliego de peticiones mucho menos en conformar una comisión negociadora y cuando el empresario intenta ausir esta norma para llevar a los sindicatos a una sola mesa de negociación un ministerio de trabajo ha interpretado que es una posibilidad que se podrán establecer precisamente una posibilidad y no una obligación y cuando la empresa se niega a negociar un pliego o los diferentes pliegos pendientes de que llegue un pliego unánime pues vienen las multimillonarias multas por negativa negociación entonces es una norma que está allí pero que no ha producido ningún efecto práctico seguimos con multiplicidad de negociaciones en las empresas donde hay caduce al sindicato y el tema de la representatividad para la negociación hablando de la tapa de arreglo directo pues no ha tenido una solución legal ni práctica discrepo de mi colega el doctor Quintero en lo que tiene que ver con el sindicato de industria en mi opinión personal si el independientemente de que el sindicato sea de industria o de gremio si es minoritario para votar la huelga debería contar con la mitad más uno del total de trabajadores de la compañía de manera que mi opinión es y aunque la corte analiza este tema y genera una confusión en su decisión creo que es indiferente que la PAC hubiera sido denominada como sindicato de industria o de gremio en cualquier cosa como era absolutamente minoritario pues en la que acá hay 8.500 trabajadores ellos son 700 afiliados al PAC era minoritario y necesitaba la mayoría absoluta de los trabajadores de Arianca más de 4.000 para votar la huelga y no lo hizo y no lo hizo y no los invitó ni los participó de la convocatoria de la asamblea para votar esa huelga por eso comparto con el colega que se fue que estuvieron más asesorados esta huelga estaba llamada a ser declarada y la era desde el principio los llevaron por el camino muchas gracias doctor Diego bueno yo haciendo uno la limitación de de ser corto y según los sumando conocimiento pues me sumo a lo que al unísono se ha dicho en términos de la delegación del voto la norma creo que es clara y bienvenida digamos la lectura puntual sobre el contexto del pilotos pero me sumo a esa conclusión pero voy a aprovechar la ausencia del doctor Luis no para darle palo sino para alabarlo porque me parece que dijo algo que es muy importante y es que a veces nos falta elevar la calidad de las discusiones y creo que la pregunta hace referencia a una expresión que es representación pero me parece la calidad de la discusión del fondo es otra y es que todo este problema de la bianca y la legalidad de la huella y servicio público ha llevado a unos debates puntuales tan ricos que nos ha hecho distraer de lo que creo que es la problemática del fondo y la problemática de fondo es que en Colombia no existe la figura de la representación del trabajador y como no existe la figura de la representación del trabajador pues a la pregunta ¿quién representa al trabajador? no da una idea si ustedes le preguntan a la empresa dirá que la directora de recursos humanos de la compañía si le preguntan al sindicato dirá que el sindicato si le preguntan al otro sindicato dirá que él si le preguntan a los trabajadores no sindicalizados en un pacto colectivo dirán que ellos y la representación es la máxima expresión de un de la máxima expresión política y es ¿quién me representa? y en Colombia no existe una reglamentación que me permita entender quién representa al trabajador por ahí existen los esfuerzos de la representación de la negociación colectiva que la disparataron la corte constitucional con las sentencias a las que ya se hizo así que el problema de Avianca era quién representaba a los trabajadores y entonces el sindicato ACDAC decía que ellos y los otros trabajadores con el numeral yo no paro decían que eran ellos y la compañía salía en el CMI diciendo que eran ellos y ese es el problema que aquí no sabemos quién representa a los trabajadores y hay otros instrumentos por ejemplo el modelo italiano en el modelo italiano la representación de los trabajadores es sometido a un proceso democrático donde se vota toda la empresa y sale un comité obrero patronal donde hay unas elecciones y se determina quién le representan a los trabajadores en ese día y ese es un debate que valía la pena porque el debate de ese debate se resuelve en muchas cosas la pelea de pactos colectivos y convenciones colectivas es la pelea de quién representa a los trabajadores no la pelea que es que el uno se utiliza para atender al otro y ese es un debate que creo que falta resolver es un debate que debemos enfrentar y que yo extraño en todos lados porque aquí como quedamos por supuesto que la representación está en cabeza de cada quien que la está reclamando y por eso al final aquí lo que existió fue una campaña política y por eso se manejó políticamente por Twitter por medios de comunicación etcétera entonces simplemente dejo esa reflexión porque creo que hay un debate de fondo en torno a esa manifestación agradecemos mucho doctor Felipe Valdezio de su intervención finalizamos con la siguiente pregunta en torno a si ustedes consideran que existen garantías judiciales en Colombia para llevar a cabo negociaciones colectivas y si en su opinión hubo falencias perdón si en su opinión existe una responsabilidad del Estado en la falla del servicio en la toma de decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en la declaratoria de la ilegalidad de hoy bueno sinceramente me parece una pregunta muy quisquillosa ¿no? pero yo yo arranco por decir que pues no me considero tener elementos para calificar si hubo una paga del servicio lo que sé es que se adelantaron todas las acciones legales que ustedes imaginen a cada pronunciamiento que había le asistía a su respectiva tutela acciones legales contra el acto convocatorio del Tribunal de Arbitamento que la Aerocivil permitió que se contrataran pilotos extranjeros tomen su acción de tutela que salió el fallo de primera instancia por el Tribunal tomen su acción de tutela que salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia tomen su acción de tutela que el fallo de la Corte Suprema de Justicia su aclaración sus adiciones entonces me parece que hablar de una falla del servicio implicaría hablar de una falla sistémica del Estado porque creo que absolutamente todo el Estado estuvo interviniendo en el propio proceso entonces no me siento con el evento de afirmar algo de esa confundencia creo que aquí el aparato estatal se movió como nunca poder administrativo poder judicial poder político defensoría del pueblo y toda una serie de elementos que no me permiten hacer una connotación sobre ese sobre esa afirmación que me parece de peso y confundencia Muchas gracias Doctor Doctor que bueno que en todos los casos la Corte Suprema y el Tribunal Superior se pronunciara con la seguridad que lo hizo en este caso creo que si eso fuera así no se realizarían no se votarían huelgas y legales en Colombia en este caso el Tribunal Superior y la Corte nos dieron ejemplo creo que la única falla fue que no se pudo grabar una audiencia aunque se borró es un tema que pasa y que solucionaron rápidamente y que atrasó el proceso un par de días y lo demás comparto que se adelantaron todas las acciones que se podían adelantar y fueron falladas en términos impresionantes muchas gracias doctora gracias comparto la opinión de la doctora de que ojalá todos los fallos y siempre fuera tan celera en la administración de justicia no solo en los casos de declaratoria de legalidad de huelgas sino en los casos en los que se está reclamando la garantía de los derechos laborales porque acá se ha sugerido que los sindicatos le apuestan a la demora judicial para votar huelgas ilegales pero los empleadores también le juegan a la demora judicial para violar los derechos de los trabajadores porque el trabajador no tiene con qué soportar un proceso judicial tan largo como son los procesos en Colombia máxime en la jurisdicción laboral donde la demora es la más exagerada en todas las ramas en todas las jurisdicciones perdón y frente a si existió una falla del Estado nosotros consideramos que sí que como lo decía en la primera intervención el Estado debería actuar para garantizar el ejercicio de un derecho consagrado constitucionalmente y en este caso actuó como nunca efectivamente el Ministerio del Trabajo para convocar un tribunal de arbitramiento que no tenía un requisito fundamental y era la solicitud de alguna de las partes del conflicto fue un por primera vez en la historia el Ministerio del Trabajo convoca un tribunal de arbitramiento que ninguna de las partes del conflicto le ha solicitado entonces ahí actuó a nuestro entender violando sus competencias la aeronáutica civil intervino también efectivamente para permitir una práctica absolutamente prohibida en todos los países que se contraten el derecho de huelga y era Eres Girolaje reemplazar a trabajadores en una huelga que no ha sido declarada ilegal porque en ese momento no había sido declarada ilegal para que se contratara a pilotos y además extranjeros para poner el frío de la seguridad aérea colombiana con tal de reemplazar a los huelguistas y Gracias por ver el video.